Video tutorial que muestra cómo funciona el portal de información jurídica de Walter Krueger y la ley digital 360. Accedemos a las bases de datos de la biblioteca. La biblioteca tiene suscrito el sistema integrado de información jurídica online de Walter Krueger. Desde el portal destacamos el acceso Smarteka, donde se aloja el paquete de revistas editadas por la ley, además de monografías y códigos. El portal incluye la base de datos de la ley digital 360 y contiene un completo material al que podemos acceder individualmente de forma conjunta, como vamos a ver. También nos ofrece la posibilidad de acceder a otros productos. Hacemos una búsqueda genérica en uno de los campos que nos ofrece. Los resultados se agrupan por contenidos. Podemos afinar la búsqueda con los términos que nos sugiere la base de datos. Podemos consultar un extracto del documento. Para acceder al contenido de los documentos recuperados, pincharemos en el título. Podemos enviar el documento por mail, imprimirlo o guardarlo. Podemos ofrecer el documento por mail, imprimirlo o guardarlo. Podemos ofrecer el documento y hacer una búsqueda. Curso online. Competencias informacionales para docentes e investigadores. Podemos ir al ingresar el documento por mail. Gracias por ver el video.